Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a ver para qué se utiliza la palabra reservada GL en César. Supongo que conocéis esta palabra reservada, lleva ya desde creo desde la versión 2 del lenguaje, vamos por la 10, y yo habitualmente la utilizo para evitar tener que crear colecciones de datos temporales, con lo cual cuando utilizamos GL con Retour pues tenemos que devolver elementos del tipo y enumerable. Aquí os dejo la documentación de Microsoft, la tendréis también en la descripción por si queréis echarle un vistazo más completo, y nosotros lo que vamos a hacer es un ejemplo para que lo entendáis de una forma clara. Primero lo vamos a hacer sin utilizar GL y luego utilizando la palabra reservada GL para que lo veáis de una forma clara. Básicamente se utiliza o yo lo utilizo más comúnmente para evitar tener que crear colecciones de datos temporales. Aquí en la documentación de Microsoft tenéis algún ejemplo más, algún uso más, por si queréis echarle un vistazo, aquí por ejemplo, pues la utiliza para devolver las potencias de 2, hasta 2 elevado a 8. Luego busca una colección y devuelve las que le interesan. Nosotros vamos a hacer un ejemplito y así lo vamos a entender más fácilmente. Así que nada, cerramos esto y lo que veis aquí que me ha creado una aplicación de consola de .nescore, he puesto de nombre al proyecto GL y simplemente tenemos lo que nos crea por defecto ahora Visual Studio desde la versión 2022 o no sé si desde la versión 2019 también, que ya no nos crea las aplicaciones de consola sin los using correspondientes y sin el punto de entrada main. Yo me voy a crear aquí una clase a la que le voy a poner de nombre prueba y voy a poner un punto de entrada main también para que empiece la ejecución por ahí. Lo podríamos hacer también sin el punto de entrada, yo lo voy a poner al modo clásico, digamos. ¿Y qué va a hacer nuestro ejemplo? Pues vamos a crear un objeto del tipo persona con dos atributos, el nombre y la edad, y luego vamos a obtener de ese conjunto de personas las que son mayores de 18 años. Primero sin utilizar la palabra reservada GL y luego utilizando esta palabra reservada. Vale, así que me voy a crear aquí mismo una clase persona muy sencilla. Nos creamos esta clase persona, simplemente tiene aquí dos atributos, uno con el nombre, otro con la edad, con los getter y setter y un constructor que permite pues que pasándole un nombre y una edad, pues asignarlo a estas dos propiedades. Simplemente pues una clase persona que va a tener pues un nombre y la edad de esa persona. Simplemente para el ejemplo. Vale, pues lo primero que vamos a hacernos en el main es crearnos pues una lista de personas, de objetos de este tipo. La ponemos tal que así y nos creamos pues Juan que tiene 25, Manuel con 10, Pepe con 45 y Pedro con 12. La idea es obtener a partir de este conjunto de objetos del tipo personal los que tengan una edad mayor a 18 años. Y lo podríamos hacer con un for each en el que obtengamos a partir de otro método las personas que tengan una edad mayor de 18. También lo podríamos hacer con link directamente, pero como la idea es mostrar el uso de esta palabra reservada pues lo vamos a hacer de esta forma. Nos creamos un método estático que lo que va a obtener pues es, le va a llegar como parámetro una lista de personas y tiene que devolver pues una lista de objetos del tipo string para luego pues que este bucle, este for each, pues nos escriba el nombre de las que tienen más de 18 años. Primero lo hacemos sin utilizar la palabra reservada y el. Así que nos creamos una lista de string y le decimos que nos devuelva esta lista de string. Aquí ahora pues tenemos que recorrer la lista, que es lo que digo que podemos hacer con link, pero lo vamos a hacer pues simplemente con un for each y le vamos a decir que nos obtenga dentro del objeto persona pues las que tengan, los que tengan más de 18 años. Es decir, si la edad es mayor de 18, pues ¿qué hacemos? Pues agregamos un elemento, un objeto, el nombre a la lista de string, ¿vale? A esta lista de string que tenemos aquí arriba. Y así lo podemos obtener sin utilizar la palabra gel. ¿Qué pasa? Que tenemos, hemos tenido que crear pues una lista temporal. Ahora vamos a ver posteriormente como utilizando esta palabra reservada, pues no hay necesidad de crear esta esta lista temporal, ¿vale? Como digo, la palabra reservada gel pues después tiene más usos que tenéis ahí en la documentación de Microsoft y esto lo podríamos haber dicho también con link. Veis que nos está devolviendo los que tienen más de 18 años que son Juan y Pepe. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a utilizar la palabra reservada. Podemos de esta forma comentar esto porque no nos va a hacer falta, comentar esto que no nos va a hacer falta, y poner directamente, yield, return, le decimos que nos devuelva aquí el nombre. De tal forma que nos va a devolver todos los elementos de la lista que tengan, que sean mayores de 18 años, ¿vale? Tal que así nos va a devolver el mismo resultado, pero sin necesidad de utilizar pues listas auxiliares, que es uno de los objetivos de esta esta palabra reservada. Así que nada, lanzamos la ejecución y nos tiene que volver exactamente igual, pues Juan y Pepe. Y como veis aquí en pantalla, pues nos devuelve Juan y Pepe. Exactamente la misma funcionalidad, pero sin utilizar listas auxiliares que penalizan pues el rendimiento. Aquí en este ejemplo la lista es muy pequeña y son pocos registros, con lo cual en el rendimiento no se nota, pero con listas más grandes, pues si es, si se nota en el rendimiento, vamos, si se nota en el rendimiento, quiero decirlo, con tan pocos registros no, pero con listas mayores, sí que se nota. Y nada, por el momento nada más que contaros, en el siguiente vídeo os muestro más información sobre diferentes temas relacionados con el mundo de la programación. Como digo, si queréis emplear información o hacer algún ejemplo más, pues aquí tenéis en la documentación de Microsoft, pues algún ejemplito más y para que se utiliza esta palabra reservada. Tenéis el link de la documentación en la descripción y si queréis hacer algún ejemplo, pues lo podéis hacer directamente de ahí también. Y nada, por el momento nada más que contaros, nos vemos en siguientes vídeos con más contenido. Bye bye, hasta luego chicos.